hola amigos bienvenidos a su canal tecnocontrol es un gusto volverlos a tener aquí no olviden suscribirse y darle like al vídeo si es que les gusta esto para seguir continuando subiendo contenido sin más por qué decir empecemos con el vídeo el día de hoy vamos a ver un viejo sistema de alan brandy de hecho hay bastante plataforma todavía instalada de este plc este en su tiempo fue algo de lo mejor y sigue siendo algo de lo mejor que hay este fácil de programar fácil de configurar es el sistema cc500 este plc que ven aquí es un plc de rack cuando se colocaba raco y prácticamente este los plc ya utilizan poco poca la plataforma de rack este todos casi se montan en real din pero bueno este es todavía con este con rack su hermano mayor el control logix todavía utiliza rack pero bueno este es un sistema cc500 tiene está completo hay un rack de 10 slots cada la ranura que ven aquí por ejemplo esto es un slot es un slot ok esta parte de aquí que ven es la fuente de alimentación esta es una fuente que se alimenta a 122 40 volts este es un cpu es de los más este bueno de los últimos que salieron como tales de por qué porque es un cpu que ya trae puerto de internet ya se comunica por puerto de internet por lo regular la mayor parte de los plc es el 504 que trae lo más reciente y más potente era por este de h plus y su cuarto sería el normal este no trae este puerto de h plus trae y cómo se llama este puerto de este internet este es un cpu 505 con puerto de internet y puerto serial los la serie 504 por lo regular trae este canal de comunicación de h plus y 32 la serie 503 traía canal de h 485 y 32 y bueno los primeros el c500 puro puerto de 32 bien este cpu les digo ya trae es de lo más del último que sacó porque trae este punto de internet si lo ven aquí aquí está el puerto de internet y aquí está su puerto serial este este es un sistema de slot como decías yo apachurro y puedo sacar la tarjeta y meterla ok este son entradas digitales ok y salidas digitales y estos son este como se llama este canales analógicos y una tarjeta de contador de alta velocidad estas dos tarjetas tres tarjetas este traen este conectores para una tarjeta remota con cable en el conector y se conecta y es de alta densidad porque son 32 puntos de entradas 72 puntos de entradas y 32 puntos de salidas todas a 24 vuelves estas también son de 16 salidas son como se llama también a 24 vuelves son source source estas son sin sin listas son source ok es análogos configurables pues te de a todo lo que quieras 4 a 20 será bien más menos 55 más menos 10 son configurables estas entradas y salidas este como se llama analógicas y bueno y el contador para para alta velocidad le digo esta es la fuente de alimentación que alimenta todo el chasis se alimenta por atrás esto es como kitapunk tienes estas dos este partes de tarjeta para apretar y poderla meter en el chasis aprietas en esta parte de aquí y sacas del chasis así es como se enclava aquí tienen el chasis vamos a sacar algunas tarjetas para que lo puedan visualizar un poquito más cuestiones de iluminación tal vez no se vea muy claro pero bueno voy a sacar algunos ok esta parte de aquí hay una vez es una y en vez para poder meter las tarjetas y si ven aquí aquí están los conectores para cada tarjeta hay slot de 4 de 7 de 10 creo que el de 10 es más grande también hay este conectores de expansión para poner otro rack todavía si necesitas más tarjetas ok entonces este es un sistema les digo ya ya realmente ya no lo vende vende como refacción este a la mande pero no sé cuánto tiempo le vaya dando soporte a este sistema de clc 500 muy confiables plc muy confiables duran mucho mucho en mercado libre hay mucho plc viejo vendido nada más que si se manchan en sus precios los quieren vender como si fueran nuevos les recomiendo un sistema de estos deberían de regalar lo mejor en vez de estarlo vendiendo este claro que todos son negocios no pero para las nuevas generaciones yo tuviera la posibilidad de tener los que quiten en máquinas viejas pues darnárselos a las escuelas no muchos los venden en el mercado libre bueno para los precios de locos porque piensan que es un plc nuevo pero bueno puedes aprender con ellos pero realmente ya son plc es que no vas a meter a una máquina no tal vez los puedas meter obviamente tal vez o los compras para refacción pero bueno este hoy en día ya no se compra un clc 500 para hacer una máquina voy a voy a traer el micrologic 1400 para que vean el tamaño del plc lo hagan la comparación y por acá voy a poner si se alcanza a distinguir como se llama aquí ahí vean un compact logics ok este es no sé entonces lo que hace el compact logics lleva por de calle este 505 de clc 500 vean la familia son es un plc grande todavía vean la comparación del micrologics con el clc 500 pero bueno eso es lo que se ponía a su tiempo y pues en el roll royce de los plc prácticamente no sí pero todavía es deseable que se enseñen a programar este sistema porque porque hay mucho hay mucho este yo no tengo otro cpu tengo este 505 tuvieron 0403 les podríamos hacer las interfaces de comunicación de comunicación dh 485 dh este dh plus había una tarjeta una tarjeta para laptops que se llama psmk todavía recuerdo que tenía sus conectores para 485 y dh plus pero bueno si hay interfaces interfaces chinas que puedes comprar de usb que comunica 485 y dh dh plus la interfase de alan brander llega una de este tamaño aproximadamente que se llamaba pic la pic era para dh 485 porque y bueno ya ya creo que que hay muy pocas para que vendan pero tú la puedes conseguir un convertidor usb a dh 485 dh plus y ya las venden ya no tienes que quebrar la cabeza para conseguir una interfase que eran de alan brander porque son caras en su tiempo eran muy caras una tarjetita de la psmk con sus dos conectores para 485 y dh plus en aquellos templos andaban como 1500 dólares aproximadamente creo otros 500 dólares por el cable no será descaro descaro pero bueno ya con las tarjetas con los interfaces chinos no hay ningún problema vamos a aprenderlo debemos saber qué hace por aquí este este plc si ven pues aquí está ya está en run ok este es el selector de aquí está el modo run cuando lo dejes en modo run tú no puedes puedes meterte en línea pero no puedes pararlo para hacer programa no entonces por lo regular siempre está en rem para poderlo programar en cuestiones de que si estás conectando en línea y lo quieres cargar y descargar puente en rem no este aquí están los indicadores del forzamiento de la falla de la batería cuando se le acaba la batería del puerto de comunicación de ethernet y el puerto de comunicación rs32 y aquí pues la parte de programa ok ahí lo puedes estar programando y no hay ningún problema que hasta que lo pongas aquí en red lo puedes hacer desde el link desde la computadora con el logix 500 y ponerle en a darle a run aquí y regresarlo a esto que se llama a rem este les digo se comunica por serial y por el como se llama el ethernet es esta es una ventaja que este créanme es una ventaja porque por lo regular este los nuevos plc está en el puerto por ejemplo hablando de otros plc el sigmatic el s7200 por lo regular trae el puro puerto de ethernet entonces cuando lo que lo configuras debe estar de este este como se llama la la otra ip no trae dirección ip entonces tienes que tener este el programa para poder para poder este conectarte al plc en online y después hacer el cambio de cómo se llama de ip igual para estos plc estos plc vienen configurados el canal para utilizar el cómo se llama como el la lectura con el mac address de la de la del puerto de internet utilizando mac address y después de ahí ya puedes comunicarte y cambiarle la ip pero si es luego medio complejo para la gente que no tiene experiencia por eso es muy conveniente que tenga el puerto serial porque configurar el puerto serial y comunicarte para el puerto serial pues es más rápido y más fácil ok una vez que estableces comunicación para el puerto serial tú ya puedes meterte al plc cambiar la dirección ip en la comunicación donde se configura la comunicación de aquí se la cargas y listo ya está ok eso es importante y por favor todos aquellos todos aquellos que programen que empiecen a programar plc es y que tengan plc es con puerto ethernet por ponganle la ip escribansela ahí enfrente porque he encontrado muchos plc es que tienes que estar adivinando la ip para poder este cómo se llama ver qué ip es entonces es un show si tú programas un plc que trae un puerto de ethernet y le das su ip pues ahí adotasela ponle una carcomanía ponle con plumón que no se borre o lo que sea pero déjale la ip visible para aquellos de mantenimiento que quieran diagnosticar el plc bueno digo es el sistema cls 500 esto se los presentó se programa con el rs logic 500 como se programa el 1400 microlis 1400 o el microlis 1500 el 1100 y el 1200 ok y la plataforma se está las tarjetas este analógicas este se configuran son más potentes porque tiene configuraciones para poder este cómo se llama tuya ya no ya no hace una instrucción de escalamiento ya la puedes hacer desde la tarjeta la tarjeta lo hace no tú la configuras que te dé el valor escalado y ya desde ahí te lo puede dar no sin ningún problema ok todos son muy buenas estas tarjetas este pues este es un plc les digo que todavía hay muchos en el mercado muy robusto a mí me gusta mucho este hecho prácticamente sólo tengo de conexión este este plc este lo tengo ahí para para este pues enseñanza y bueno programé muchos de estos en la época me cortó me tocó programar muy máquinas muy grandes con con clc 504 y todavía alcance a programar los a los 5 ya después pues vino la familia compad logis y control logis y vámonos con esos estos se se quedaron atrás no pero bueno digan ahí si quieren que hay una serie de vídeos de cnc 500 en el like al vídeo si es que lo quieren y bueno pues ahí éste suscríbase y si les gustaría pues este manos arriba y en el vídeo y dejen mis comentarios saber si quieren que alguna serie de cnc 500 y pues bueno ese ya todo con el vídeo amigos nos vemos hasta la próxima